Hola traders, en el siguiente video vamos a continuar con nuestra introducción a los contratos por diferencia. Antes de hablar detalladamente sobre qué es un CFD, tenemos que conocer qué es un broker y qué plataforma vamos a utilizar para conectarnos al mercado. Un broker es una entidad financiera la cual nos va a permitir participar en distintos mercados, de acuerdo al derivado financiero que estemos utilizando. Existen, por supuesto, una gran cantidad de brokers, cada uno con sus reglas y regulaciones pertinentes de acuerdo al derivado que pertenecen. Actualmente estamos trabajando en contratos por diferencia y el broker que estamos utilizando es Light Finance. Ahora, una vez que ya estamos registrados y tenemos nuestra cuenta, necesitamos una plataforma donde vamos a conectar nuestra cuenta para de esta forma colocar nuestros posicionamientos. Y esta plataforma será MetaTrader. El camino sería el siguiente. Registrarnos en Light Finance con el correo electrónico que vamos a utilizar. Al registrarnos vamos a tener la oportunidad de crear una cuenta real o una cuenta demo. Una cuenta demo no es más que una cuenta simulación que nos permite probar y testear nuestras estrategias sin poner en riesgo ni un solo centavo. Ahora, vamos a conectar la cuenta comercial, ya sea demo o real, a la plataforma de operaciones MetaTrader. Buscamos nuestras credenciales, las cuales se encuentran en nuestro correo electrónico. Nos vamos a nuestra plataforma de MetaTrader y nos dirigimos a la parte superior izquierda. Hacemos clic en Archivo y nos vamos a conectar a nuestra cuenta de trading. Colocamos nuestras credenciales y le damos a Conectar. De esta forma tenemos conectada nuestra cuenta de trading a nuestra plataforma MetaTrader. Algo muy importante a recalcar es que MetaTrader es solo una de varias plataformas que existen para utilizar contratos por diferencia. Plataformas como Ctrader o Trader Locker también son comúnmente utilizadas. Ahora, vamos a adentrarnos más en lo que son los CFDs y vamos a entenderlos. Primero, vamos a conocer qué es el lotaje, el cual es la cantidad de dinero con la que te vas a posicionar en el mercado, ya sea en compra o en venta. Esto lo vamos a expresar en lotes, vinilotes o microlotes. El lotaje se expresa en nuestra operativa mediante un número entero y dos decimales. En pantalla podemos observar la gráfica del euro dólar. En la parte superior izquierda tenemos el panel de un solo clic, donde encontramos los botones de compra y de venta. En el medio podemos observar un número entero con dos decimales. Este es el lotaje y este nos va a permitir medir el riesgo de nuestra operativa. A mayor sea el lotaje, mayores van a ser las posibles ganancias o pérdidas que podemos obtener como resultado en nuestra operativa. Veamos un ejemplo donde voy a colocar una venta en el euro dólar. Con un lotaje de 0.01. Observen en la caja de herramientas, donde tenemos una operativa, la cual está rindiendo de acuerdo a lo que están observando en pantalla. Ahora voy a colocar la misma operativa, pero con un lotaje 10 veces mayor. En vez de 0.01, vamos a colocar un lotaje de 0.10. Y ahora voy a colocar una operativa con un lotaje 10 veces mayor a este. Es decir, en vez de colocar una de 0.10, vamos a colocar una operativa de un lote. En pantalla están observando las tres operativas con tres lotajes diferentes y cada una de ellas nos brinda un resultado diferente. Quiero que observen como a mayor es el lotaje, mayores son las posibles ganancias o pérdidas que vamos a generar en esta operativa. Debido a esto, el lotaje es una herramienta clave a la hora de obtener resultados en el trading, ya que con esta podemos gestionar nuestro riesgo en cada una de las operativas. Gracias al lotaje, podemos decidir cuánto dinero estamos arriesgando y cuánto dinero estamos buscando como objetivo en cada operativa. Ahora, veamos otro ejemplo en otro par de divisas. Vámonos a la Libra Esterlina Dólar Americano. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar una operativa de 0.01, una de 0.10 y una de un lote. Y observen como en pantalla podemos ver las tres operativas rindiendo en la misma dirección, pero con diferentes resultados. A mayor es el lotaje, mayor es el riesgo. Y también por supuesto las potenciales ganancias que podemos desarrollar. Un dato que les podemos mencionar es que un buen manejo del lotaje te va a permitir proteger tu dinero. Por cada 100 dólares de capital, deberíamos mantener un lotaje de 0.01 para tener una buena gestión de riesgo. A pesar de que el lotaje se puede aumentar mucho más de lo mencionado, la recomendación es mantener estos lineamientos. Otro punto que vamos a mencionar, el cual también es importante, es aclarar la diferencia entre el lotaje y el apalancamiento. Ya que estos son dos cosas totalmente diferentes, sin embargo van de la mano. El apalancamiento nos permite a nosotros aumentar la cantidad de operativas y la cantidad de lotes que podemos colocar en cada cuenta. Un ejemplo sería el siguiente. Tenemos dos cuentas de 5.000 dólares. Sin embargo, una está utilizando un apalancamiento de 10 y otra está utilizando un apalancamiento de 100. En la primera cuenta de 5.000 dólares apalancada por 10, vamos a tener un poder de compra de 50.000 dólares. Mientras que en la segunda cuenta apalancada por 100, vamos a tener un poder de compra de 500.000 dólares. Ahora, esto no quiere decir que mágicamente tenemos 50.000 o 500.000 dólares. No, esto se refiere al poder de compra. A mayor poder de compra, por supuesto, mayor es el riesgo, pero también mayores son los potenciales beneficios. Esto quiere decir que una cuenta con mayor apalancamiento nos va a permitir colocar mayores lotajes o mayor cantidad de operativas para así aumentar el riesgo. Mientras que una cuenta con bajo apalancamiento te va a bloquear o no te va a permitir seguir colocando operativas cuando llegas al límite del poder de compra. Conociendo estos aspectos de los contratos por diferencia ya estás listo para desarrollar una buena gestión de riesgo. Nos vemos en el siguiente video.